Noticias Pemex TV La mañana de hoy queremos rechazar de manera categórica como el gobierno nacional y el gobierno regional, la jefe de la zona educativa y el señor Vielma Mora, han emprendido lo que han denominado una jornada de dignificación de los epónimos de las instituciones educativas. ¿Qué es esto? Bueno, sencillo, que a las instituciones educativas de los núcleos escolares rurales en este momento se va a establecer una jornada de la designación del epónimo, del nombre de estas instituciones educativas y cuando nosotros observamos la propuesta de nombres que se tienen de forma arbitraria por parte de la zona educativa, prácticamente son nombres como el de Hugo Chávez Frías, como el del Che Guevara o como el de una u otra personaje del imaginario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros frente a esto tenemos que decirle que ciertamente los núcleos escolares rurales en este estado requieren de dignificación, pero de dignificación en infraestructura, de dignificación en materia de atención, por ejemplo, de útiles escolares para los estudiantes, de dignificación para las condiciones en las que los jóvenes o los maestros están desarrollando su actividad académica, de dignificación en lo que nosotros consideramos debe ser la dotación deportiva. Entonces, cuando el gobierno hoy anuncia la colocación de epónimos de las escuelas rurales, nosotros tenemos que decir que más que de los nombres tiene que preocuparse el gobierno por atender el desastre y el deterioro permanente que tienen estas escuelas, donde aún incluso no tienen sanitario estas escuelas, donde funciona en un solo espacio con latas de zinc, seis grados en las escuelas integrales. Entonces, frente a esto tenemos que, de una u otra forma, repudiar la conducta del gobierno, una conducta que sigue siendo distrayendo el problema real, porque cuando las escuelas lo que necesitan es laboratorios, microscopios, las escuelas necesitan, de una u otra manera, de incluso lo más sencillo, material de limpieza que no tiene asignado por la zona educativa o por la dirección de educación, el señor, el mamor y la jefe de la zona educativa lanzan esta jornada de dignificación de la escuela para colocar epónimos donde no se descarta incluso el cambiarle o el modificarle los nombres de las instituciones educativas que por años han tenido históricamente su nombre, que han sido, digamos, aprobados por la comunidad. Nosotros rechazamos que el nombramiento o que la colocación del epónimo de las escuelas sea bajo un ordenamiento cerrado donde solo los nombres los promueve el propio gobierno y donde no se le permite verdaderamente a la comunidad que sea la que se exprese en cómo debería llamarse las instituciones educativas. Frente a la dignificación que plantea el gobierno con la colocación de los epónimos, nosotros planteamos que se dignifiquen las escuelas con dotación de la infraestructura, con dignificación para el desarrollo de las actividades académicas. ¿En Javier, un estimado, cuántas escuelas se les estarían dignificando ese número de números? Bueno, en el estado de Tachira prácticamente las escuelas rurales y las escuelas no graduadas solo tienen una identificación por número, es decir, núcleo escolar rural número uno, número dos, número tres, número cuatro. Estamos hablando de un número importante de escuelas a las que se les va a colocar el epónimo, pero repito, la crisis de la escuela tachirense, la crisis de la escuela rural no se solventa colocando los epónimos o cambiando el epónimo. La crisis se solventa atendiéndolas. Hoy las escuelas rurales en el Tachira están abandonadas. Y están abandonadas porque el gobierno verdaderamente no le ha dado el apoyo y el respaldo que requiere, ni en materia salarial al maestro, ni en materia de infraestructura a la institución educativa.